Entonces, guía 5 de ejercicios de laboratorio El primer ejercicio dice La razón de cambio de una población de conejos es P O sea, por todo La razón de cambio de una población de conejos P Es proporcional a la raíz cuadrada de P Entonces ahí me están dando la ecuación diferencial Por lo tanto voy a tener que pescar esta parte Y comenzar a desarrollar Viendo, ahora voy a necesitar sí o sí Construir yo la ecuación diferencial Entonces, la razón de cambio ¿Con qué la relacionan ustedes? De P partido en DT Perfecto, ¿cierto? La razón de cambio sería De P partido en DT Es proporcional a la raíz cuadrada de P La proporcionalidad la vamos a llamar K Por la raíz cuadrada de P ¿Sí? Esta, donde K Evidentemente es una constante de proporcionalidad Ya Entonces, esta parte de acá la relacionamos con la derivada Porque estamos hablando de razón de cambio La proporcionalidad ¿Sí? Debiéramos relacionarla con una constante de proporción Y la raíz cuadrada de P Es lo que aparece acá Luego dice En el tiempo ¿Sí? En el tiempo C igual a 0 Que está en meses La población de conejos Es de 100 Esto quiere decir que cuando T vale 0 La población de conejos Es de 100 conejos T Es el tiempo medido en meses ¿Sí? En cambio P Es la cantidad de conejos Ok Y luego dice La razón de cambio ¿Cierto? Bueno, acá Esta es la parte que acabo de subrayar Y luego dice La razón de cambio Es de 20 conejos por mes ¿Qué dato me están dando ahí? ¿Qué se te ocurre Fernanda en este caso? ¿Qué dato será ese? Si me dicen que la razón de cambio Es de 20 conejos por mes Que va creciendo No sé la verdad profe Ya, pero ¿Qué es la razón de cambio? Fíjate que al principio lo dijo el Leo Lo tenemos subrayado en azul ¿Cuánto T Cuando T es 1 P es 20? Pero Simón Ahí me estás diciendo que En el tiempo 1 La población de conejos Es de 20 Y acá me habla de la razón de cambio Es de 20 conejos ¿Kaori? ¿Me ibas a decir algo? Entonces Simón ¿Qué era la razón de cambio? El DP Partió de T Entonces me están diciendo Que la derivada Es 20 ¿Cierto? Eso es lo que me están diciendo La derivada Es 20 conejos ¿Sí? Siempre cuando salga más o menos Así como Esa frase Te va a decir Como el valor de la derivada Profe No siempre Si se fijan Porque Bueno Estamos todos de acuerdo Que acá ¿Cuántas constantes? O sea que aquí Sí o sí necesito Dos condiciones Porque con una condición Voy a encontrar El valor de la constante De integración C Y con otra condición Tengo que encontrar El valor de la constante De proporcionalidad Que es K ¿Sí? Entonces por eso No me sirve No me sirve solo una condición ¿Sí? Porque no Claro Necesito también En este caso Necesito la constante De proporcionalidad ¿Ya? Entonces Me están diciendo Por eso Me están dando Dos condiciones Ahora De P a DT Lo borré Pero De P a DT Es lo mismo Que P' ¿Cierto? Entonces Dice Leamos la frase completa En el tiempo T igual 0 La población es de 100 Y la razón de cambios De conejo Es de 20 Esto quiere decir Que entonces Me están dando La derivada En 0 ¿Sí? Me están diciendo Ya Sabes cuál es la condición Sabes la cantidad inicial De conejos Pero también sabemos Cuál es la derivada Evaluada en 0 De esta Edo ¿Ya? Así que Dime Denise ¿No sería en un mes? Dice que la relación De cambio Es de 20 conejos Por mes No Lo que pasa es que La razón de cambio Tiene unidades de medición ¿Cierto? Porque nosotros estamos de acuerdo En que P La medimos en cantidad de conejo Pero P' Que es la razón de conejos ¿Sí? Razón de cambio de conejos ¿Sí? Se mide En Conejos O cantidad de conejos Dividido en meses Por eso dice eso Porque esas son las unidades En las que se mide la derivada ¿Sí? Ah, ya perfecto Ya Entonces Resolvamos la Edo Dime Ernesto P' 0 es igual a 20 Y no es el P' 1 ¿Sí? ¿Cómo P' 1? No te escuché bien Parece Ernesto Porque dice la razón de cambio Dice que son 20 conejos Por mes Pero como en el tiempo 0 La población es 100 Ese es el punto Que no entiendo O eso es por la razón de cambio Solano Sí Lo que pasa es que esta frase es completa Entonces acá estamos diciendo Lo voy a subrayar en otro color En el tiempo 0 Pasan dos cosas Pasa que la población es 100 Y también pasa que la razón de cambio Es de 20 conejos Por eso la derivada evaluada en 0 es 20 Ah, ya ¿Sí? Como hay un i acá Ese i Implica que las dos cosas pasan Cuando el tiempo vale 0 Entonces lo primero que tengo que hacer aquí Bueno, y después me preguntan ¿Cierto? Veamos qué es lo que me están preguntando Me preguntan en este caso ¿Cuántos conejos habrá en un año? ¿Qué me están pidiendo calcular? Sería cuando E igual a las 12, profe, ¿o no? Me piden calcular la población A los 12 meses ¿Por qué a los 12 meses? Porque el tiempo está a medio año ¿Sí? Entonces primero tengo que resolver Resolver la Edo Reemplazar las condiciones Y luego responder lo que me pregunta Entonces vamos por partes Resolvemos la Edo Esta Edo es de variables separables ¿Sí? Entonces me va a quedar DP dividido en raíz de P Igual a K por DT Separé las variables Integro ¿Denis, me ibas a decir algo? No, profe Ya Separo las variables ¿Cierto? Dejé todas las variables P A un lado de la igualdad Y todas las variables T A otro lado de la igualdad K es una constante No confundir Entonces aquí me va a quedar La integral de DP Partido en raíz de P Igual a la integral De K por DT K es una constante Así que puedes salir De la integral Y acá puedo escribir esto Como P elevado a menos Un medio ¿Sí? Porque uno partido en la raíz Es lo mismo que P elevado a menos Un medio Por K por la raíz De la integral De DT Así que esto es P elevado a Menos un medio Más uno Dividido en Menos un medio Más uno Igual a K por T Más C Puedo simplificar Efectivamente Entonces me va a quedar P Elevado a un medio Dividir en un medio Es lo mismo que Multiplicar por dos Igual a K por T Más C Ok Esta es la solución ¿Cierto? Esta es la familia De soluciones Entonces ahora Tengo que reemplazar Las condiciones iniciales ¿Sí? Entonces mi familia De soluciones ¿Ya? Y entonces Esta familia de soluciones Reemplazo las condiciones iniciales Ahora Me va a salir más fácil Si despejo P Porque aquí no es difícil Despejar P Fíjense que me va a quedar P elevado a un medio Igual a K Por T Más C Dividido en dos Para eliminar El un medio Voy a aplicar cuadrado Entonces me va a quedar P es igual A K por T Más C Dividido En dos Todo eso al cuadrado ¿Sí? Y ahí entonces Voy a reemplazar Las condiciones Entonces Reemplazo las condiciones La primera dice que P en cero es 100 Entonces tengo que 100 va a ser igual A C partido en dos al cuadrado ¿Cierto? Porque si K lo multiplico por cero va a desaparecer Así que esto implica Que 10 sea igual a C partido en dos Entonces C vale 20 Por lo tanto Ya tengo una incógnita que encontré Porque sé que esto es KT Más 20 Dividido en dos Al cuadrado ¿Qué tengo que hacer para reemplazar la otra condición? Porque aquí no puedo llegar y reemplazarla Pues tengo que hacer algo antes Porque esta condición dice que la derivada El valor en cero vale 20 ¿Qué se te ocurre hacer Fernanda en este caso? Leo, dale Profe, es que no sé si es que habría que Derivar el valor anterior o no ¿Habría que derivar la solución? ¿Cierto, Leo? Sí, la solución hay que derivarla Y después reemplazar en cero Perfecto Entonces eso justamente es lo que vamos a hacer ¿Sí? Fer, ¿estás ahí hoy día o no? Oiga, brofe ¿Va a estar peor el control mañana o no? Sebastián ya me mandó sus preguntas Ni siquiera las he mirado Ya Pero decidimos Hay una pregunta que es muy fácil Ya Para que sean tres preguntas Son tres preguntas Pero hay una que es muy muy fácil Que debería ser como que la miran Y la responden Así que esa No les debería tomar tiempo Y así Porque no puedo hacer dos preguntas Porque si no van a haber Puros siete Tres, cinco Y uno Así que para que sean tres preguntas Pero para que no sea Tanto La verdad La verdad no, profe Ando media distraída hoy día Ya, Fernanda Mira, el otro ejercicio Anda, prepárate un café Para que el segundo ejercicio Volvamos con todo ¿Ya? Entonces vamos a calcular la derivada Primero Ya, calculamos la derivada Y la derivada Y la derivada de P' Es dos Bajo el exponente Por KT Más veinte Partido en dos Por la derivada De lo de adentro Y la derivada de lo de adentro Es K partido en dos ¿Sí? Porque estoy derivando Con respecto a T Entonces la derivada Lo de afuera Bajo el exponente Me queda igual Estoy usando regla de la cadena Este se va con este En verdad Con cualquiera de los dos Si va a ir ¿Sí? Y entonces Esto me queda Que la derivada de P Es K Por KT Más veinte Dividido en dos Y ahora reemplazo La condición inicial Y digo a Veinte Es igual a K Por Cero Más veinte Partido en dos Entonces Veinte Es igual a Diez Es K Entonces K Tiene que ser dos Por lo tanto P De T Ya Es K Que vale dos Así que va a ser Dos T Más veinte Dividido en dos Al cuadrado Y esta Ya es la solución Del problema Valor inicial ¿Sí? Porque ya no hay Ninguna incógnita Que no conozca Por lo tanto Esta solo depende Del tiempo ¿Sí? Solución Del problema Valor inicial Y ahora respondo Lo que me preguntan ¿Cuántos conejos Hay en un año? Entonces Tendría que decir ¿Cuánto vale P de doce? Que sería Dos por doce Más veinte Dividido en dos Todo eso al cuadrado Que es veinticuatro Que es veinticuatro Más veinte Cuarenta y cuatro Dividido Veintidós Al cuadrado Que no sé cuánto es ¿Ya? Si alguien Tiene una calculadora Por ahí Cuatro ochenta y cuatro Gracias Entonces Entonces en un año Habrán cuatrocientos ochenta y cuatro conejos ¿Sí? Entonces Dice Fijan Todos los problemas son iguales Primero Tengo que entenderla La resuelvo Tengo que encontrar Todas las constantes Que necesito para responder Y luego Respondo Lo que me están preguntando Que en este caso Me preguntaban ¿Cuántos conejos Van a haber en un año? ¿Sí? También tengo que usar aquí La razón Porque si En el inicio Habían cien conejos Ustedes Si hacen Después de todos estos cálculos Les da que en un año Hay menos cuatrocientos ochenta y ocho Conejos Ustedes evidentemente Tienen que reconocer No me equivoqué ¿Cierto? No me equivoqué Porque no pueden haber Cantidad de conejos negativas ¿Sí? Tampoco pueden haber Después de un año Ochenta conejos ¿Cierto? No me han dicho En ninguna parte Que hay un depredador O algo así Sino que una población de conejos Que está Debería aumentar ¿Sí? Ok Voy a dejar ahí un minuto Para que puedan copiar Y continuamos Fer ¿Volviste ahora? Perfecto Entonces terminamos De copiar este ejercicio Y continuamos Con el segundo El segundo ejercicio También es de aplicaciones ¿Sí? Dice Ahora sí Todos acá ¿David estás? ¿Ernesto? ¿Ernesto cómo va? Ah ya Gracias Susana Gracias Susana Ahí Habías terminado Susana Yo no sé ¿Tú estás escribiendo? Sí Ya Entonces vamos a esperar Que la Susana termine No solo que la Susana Me voy a guiar Por la Susana Pero yo sé que hay más gente Que escribe ¿Sí? Así que Susana Avísame cuando termines De escribir Por mientras Los que están acá Poniendo atención Avísenme si hay algún paso Que no se entendió Profe yo en la primera En la primera parte Acá Donde dice De P Donde T Ah ya Ojo que lo primero Que tengo que hacer En este caso Como ya estamos viendo Aplicaciones Es traducir El enunciado Entonces dice La razón de cambio De una población De conejos La razón de cambio Siempre es La derivada ¿Sí? La razón de cambio O la velocidad O la tasa de cambio Ese tipo de cosas Significan derivada ¿Sí? Entonces Aquí tengo La derivada De la población De conejos Por lo tanto Es la derivada ¿Cierto? De P Con respecto al tiempo Es proporcional Proporcional ¿Cierto? Quiere decir Que está multiplicado Por una constante De proporcionalidad Y luego dice A la raíz cuadrada De P Por eso puse aquí La raíz cuadrada De P ¿Ya? Ya profesor Y traduciendo Paso a paso El enunciado Y luego Aquí dice Que en el tiempo cero Pasan dos cosas La población De conejos Es 100 Que sería esto de acá Y la razón De cambio Es de 20 ¿Cierto? Que sería Esto que está acá La razón de cambio Nuevamente Es la derivada Razón de cambio Velocidad Tasa de cambio Cualquiera de esos sinónimos Pendiente ¿Sí? Ustedes saben que esos son Sinónimos de derivadas ¿Ya? Y luego Vero Lo que hice fue Ok Esta Edo Es de variables separables Separé las variables acá ¿Sí? En esta parte Separé las variables Integré Resolví la integral Despejé ¿Sí? Acá despejé El P Reemplacé la condición Inicial Entonces encontré Entonces encontré El valor de C Pero me queda todavía Una constante Que es K Y para encontrar Esa constante Utilicé la otra condición Pero el problema Era que la otra condición Está en la derivada Así que tuve que derivar Primero para usar Esa condición Por eso Derivé Usé la condición Encontré el valor de K Y ahora tengo Completamente definida La población de conejos En el tiempo Para luego Responder Es lo que me pregunta ¿Sí? ¿Alguien más Tiene alguna duda? Por ahora no Por ejemplo Ya Ya Pasamos al segundo ejercicio Entonces Todos atentos acá Vero Fernanda Si les quiero algo Traten de sacar La foto del primer ejercicio Y vamos ahora con este Ya Prefiero que todos Estén súper enfocados En este Para que Porque todos los ejercicios Son distintos Si se fijan Nunca habíamos hecho Este de los conejos Así como nunca vamos a hacer Nunca habíamos hecho Lo que voy a hacer ahora Entonces la idea es que Ustedes más allá De aprender a hacer Un tipo de ejercicio Se entiendan Lo que estamos haciendo Dice Un modelo matemático Para describir La población humana Es el que aparece acá X' Igual a X Menos B X cuadrado Donde A Es este número horrible B Es este número horrible Entonces ¿Cuántas constantes Desconocidas Tengo en esta ecuación diferencial En la Edo? ¿Cuántas constantes desconocidas Tengo? Eh dos ¿Desconocidas? Sería T ¿Cuáles son las Desconocidas? Primero Fer T No es constante Es la variable Independiente Y X La variable Independiente ¿Cuál es constante? X Entonces Miremos primero la Edo En esta Edo X Es la variable Dependiente Por dependiente Y representa Particularmente La cantidad De población Humana Cantidad casi siempre Uno lo hace con el signo Gato Cantidad de población Humana T Es la variable Independiente ¿Sí? Y es el tiempo El tiempo Y Aparentemente No tengo unidad ¿Cierto? Así como Simplemente Entonces Todos de acuerdo Que La X Prima No es una Constante X Tampoco es una Constante Y X Cuadrado Tampoco es una Constante ¿Cierto? Son variables Uno es la derivada De la variable Dependiente El otro es la La variable Dependiente Le va al cuadrado Entonces Repitamos la pregunta ¿Cuántas Constantes Desconocidas Tengo en este Caso? Dos Ya Las constantes Serían ¿Cierto? A y B Ya ¿Pero son Desconocidas O yo conozco Cuánto valen A y B? Ninguna Ninguna ¿Cierto? Porque yo conozco El valor de A Y conozco El valor de B Los valores De A y B Me los dan acá Entonces La única Constante Que me va a aparecer Pero no está En la Edo Es la constante De integración Ese más C Cuando resuelva La Edo Me va a aparecer Un más C ¿Sí? Pero ahora Entonces necesito Ver la condición Inicial ¿Sí o sí Para poder resolver Esto? Pero no me la dan ¿Cierto? Aparentemente No hay condición Inicial No es Acá Un valor Que sea Conocido Entonces Vamos a resolver La Edo ¿Cierto? Porque Dice después ¿Cuántos habitantes Llegará a tener La Tierra Según este modelo? Esta es la pregunta ¿Cierto? ¿Cuántos habitantes Llegará a tener La Tierra Según este modelo? ¿Qué me están Preguntando? Entonces acá Está como rara La pregunta ¿Qué creen ustedes Que me está preguntando? Habría como que Despejar el valor De T Para poder Aplicarla ahí Pero si yo Despejar el valor De T Es porque Cuando despejo T Es porque Me están Preguntando El tiempo Y aquí me están Preguntando ¿Cuántos habitantes Llegará a tener La Tierra Según este modelo? La tienen que sacar En función De X Por profecia Esa es la población Humana Ya Me están preguntando Por X ¿Pero X En qué tiempo? Porque X Depende de T Entonces Si preguntan Por X ¿En qué tiempo Cálculo ese X? Porque para cada tiempo Para cada valor De T Tengo Cierta cantidad De personas En la Tierra Entonces si dice Entonces ¿Dale? Sería solucionando La Edo Profe Solucionando la Edo Y ahí despeja La variable T ¿O no? Es que ¿Con qué Voy a Voy a solucionar La Edo ¿Sí? Ya Esta Edo Entonces No voy a escribir Los paréntesis T Pero es X' Igual a AX Menos B X cuadrado Tampoco voy a escribir El valor de A Y el valor de B Porque son decimales Y no me conviene Esta Edo ¿De qué tipo es? ¿Exacta? Tendría que ver Si es exacto Tendría que revisar Si es exacta Porque tendría que Pero se ve Como la forma Así Viendo Así nomás Se ve como Forma exacta ¿Profe de Bernoulli no es? Pasando la X Para el otro lado Ya A ver Exacta Simón Si yo paso el A Para el otro lado Esta sería Bernoulli De grado 2 ¿Ya? Efectivamente Pero además Esta es Entonces Esta es Bernoulli De grado 2 Pero también es De variables separables Porque fíjense Que voy a pasar Todo esto dividiendo Así que también Es de variables separables Es de los dos tipos ¿Ya? Variables separables O Bernoulli De grado 2 Ahora Si la quiero resolver Por Bernoulli De grado 2 Va a ser un poco Más largo Básicamente Porque Bernoulli De grado 2 Tengo que hacer Un cambio de variable Para transformarla Lineal Y después Resolverla lineal En cambio Podría Resolver al tiro Esta ecuación De variables separables ¿Ya? Entonces Pese a ser De los dos tipos La vamos a resolver Por variables separables ¿Sí? Pero muy bien Simón Entonces Dx Partido En Ax Menos Bx Cuadrado Igual a Dt ¿Ya? Voy a integrar Y me va a quedar La integral De dx Dividido en Voy a factorizar Por x Y me va a quedar A menos bx Igual a La integral De dt ¿Cómo creen Ustedes Que se resuelve Esta integral? ¿Por qué método Podría resolver Ese integral? Fern? ¿Vale? ¿Qué recuerdan De cálculo integral? ¿Cómo se resuelve Ese integral? ¿Se les ocurre Alguna forma? Con logaritmo Natural Ya Si estuviera Separada La podría hacer Con logaritmo Natural Porque Tendría que Tener como 1 partido En x Y 1 partido En a Menos bx Una cosa así Y ahí sería Logaritmo Natural Dime ¿Vale? ¿Puede sacar Para afuera 1 partido No, no Ojalá No, la integral No se pueden Separar en Multiplicación Y el x Es variable Entonces no lo puedo Sacar para afuera Porque no es una Está dentro del paréntesis No lo puedo sacar Sí ¿O no? Recuerden ahí ¿Cómo resolver Integrales De fracciones Parciales? No la voy a resolver Ahora Porque No compete Al curso de ecuaciones Ustedes ya Deberían saber Calcular ese tipo De integrales Sí Pero básicamente Cuando las separo En fracciones Parciales Sí Si yo separo Estas fracciones Parciales Va a quedar La integral De 1 Sí Partido En Ax Menos B Partido En A Sí A A Menos Más A Menos Bx Y todo esto Por dx ¿Ya? Y esto igual La integral Del costado Derecho Es fácil ¿Cierto? Es este Y ahora Entonces me va a quedar La integral De 1 Partido En Ax Por dx Parece que no se ve Sí 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 Ya No pasó Otra cosa No Sí se ve Ahora lo estoy viendo Sí Ahora sí Ahora sí Ya Ya Esta integral Entonces dijimos Que se resuelve Por fracciones Parciales Y me va a quedar La integral De Ax Más la integral De B Partido En A Por A Menos Bx Y todo esto Por dx Igual a T más C Y ahora esta integral Es 1 Partido En A Logaritmo De x Más Y aquí me queda B Partido En A Por Menos Logaritmo De Bueno Todo eso Por Sí Menos Logaritmo De A Menos Bx Partido En B Y La llevo Adentro Igual A T más C Entonces me va a quedar 1 Partido En A Logaritmo De x Menos Logaritmo De A Menos Bx Todo esto Bueno Está todo Partido En A Igual a T más C Bien Entonces resolví La E ¿Sí? No he reemplazado La condición inicial Porque no tengo Condición inicial ¿Sí? Y tengo como Un Semiproblema Porque me estaban Preguntando La cantidad ¿Sí? La cantidad De población Que se espera Que haya en la Tierra Entonces me están Preguntando Por el x Pero no me están Dando el valor De t Y si se fijan Necesito el valor De t ¿Ya? Y ustedes me decían Ya pero despejemos t Bueno pero si despejo t Voy a necesitar El valor de x ¿Se entiende Lo que iba Adelante Leo? Sí profe Y se me ha llegado El micrófono Aquí Ya me corta ¿Sí? Entonces ¿En qué tiempo Me están preguntando La cantidad De personas? Volvamos al enunciado Dice ¿Cuántos habitantes Llegará a tener La tierra Según este modelo? Entonces ¿En qué tiempo Me están preguntando La cantidad De habitantes? Sí como tirando Ideas Lluvia de ideas Ernesto ¿En qué tiempo Venís? Ya Si fuera el tiempo Cero Me estarían preguntando ¿Cuántos habitantes Tiene la tierra? Si dijera ¿Cuántos habitantes Tiene la tierra? Podría hacerte Igual cero ¿Sí? Pero me dice Como que está hablando De un futuro ¿Ya? ¿Prefe? ¿Sí? ¿No será que Donde no está Especificando el tiempo Y bueno La pregunta Como que Va a entender De que ¿Cómo va avanzando La población De la tierra? Claro Pero me pregunta ¿Cuántos habitantes? O sea Tengo que darle Un número ¿Cierto? ¿Cuántos habitantes Va a haber Va a llegar A tener la tierra? Entonces si se fijan Acá Me está Haciendo la pregunta Cuando el tiempo Sea, no sé Infinito O sea Cuando el tiempo Es infinito ¿Cuántos habitantes Va a tener la tierra? Entonces al final Lo que tengo que hacer Es calcular Para responder Lo que me están preguntando Voy a tener que calcular El límite Cuando t tiende A infinito De x Ese límite Voy a tener que calcular Pero para calcular Este límite Necesito Despejar x ¿Sí o sí? ¿Ya? No sé si se Si se entendió Esta parte ¿O sea Con el enunciado En realidad Claro Como dice ¿Cuántos habitantes Tendrá la tierra? ¿Cierto? Llegará a tener Así como que En el tiempo Más grande Va a llegar a tener Entonces Necesito despejar x ¿Ya? Entonces primero Voy a despejar x Para poder calcular El límite Entonces primero Despejo x Voy a aplicar Propiedades del logaritmo Porque aquí Los logaritmos Se están restando Entonces esto es Bueno Perdón Si alguien se confunde Yo suelo escribir Logaritmo Y ln igual Para mí son lo mismo Voy a escribir aquí ln De Y bueno Si se está restando Es porque se está dividiendo Así que va a quedar ln de x Dividido En a Menos bx Todo esto Dividido en a Igual a t Más c Entonces esto es Logaritmo De x Dividido en a Menos bx Igual a t Más Bueno Voy a escribir Voy a escribir C Porque a por c A es constante C es constante Entonces Sea una constante Desconocida Así que a por c Sigue siendo una constante Desconocida ¿Sí? Y voy a aplicar Exponencial Para eliminar El logaritmo Entonces va a quedar x Dividido En a Menos bx Igual a Euler Elevado a T Más c ¿Sí? Después voy a escribir x Igual a A Menos bx Euler Elevado a T Más c x Igual a A Euler A T Más c Menos bx Euler At Más c Y voy a juntar Todos los x Acá x Más bx Euler At Más c Igual a Euler At Más c Factorizo por x Y me queda 1 Más b Euler At Más c Igual a A Euler At Más c X Es igual a A Euler At Más c Dividido En 1 Más b Euler At Más c Entonces Despejé x Es todo lo que hice ¿Cierto? Simplemente despejé x Y ahora voy a calcular El límite Cuando T tiende a infinito De A Euler At Más c Dividido En 1 Más b Euler At Más c Ya Si yo reemplazar El infinito Acá Este Este límite ¿De qué forma es? Profe ¿Sería lento ¿Sería chico o no? ¿O sería lo contrario? A veces yo me confundo Ya, pero Euler Elevado A un número Muy grande ¿Sería algo Muy grande O algo Muy pequeño? Euler Elevado Porque si T tiende a infinito Este número Que está aquí Va a ser grande Entonces Euler Háganlo con la calculadora Por ejemplo Euler Elevado a un millón ¿Es un número Grande O un número Pequeño? Muy grande Muy grande ¿Cierto Ernesto? Entonces Este límite Es como infinito Partió en infinito Porque abajo Tengo 1 Más un número Muy grande ¿Qué hago con eso? ¿Cuál es el límite? El hópita Aplico el hópita Entonces Esto es el límite Cuando T tiende a infinito Derivo arriba Si derivo arriba Me queda A cuadrado Euler A T más C Porque la deriva De la exponencial Es la misma Por la deriva De lo de adentro Dividido Derivo abajo La deriva del 1 Es 0 Después me va a quedar B por A Euler Elevado a T más C ¿Qué pasa? Se elimina Ese exponencial Con esa ¿Cierto? Y me va a quedar Que esto es igual A A cuadrado Partido en B Por A Y esto es A partido en B Y entonces Yo sé Ahora recién Voy a usar El valor de A Y el valor de Era el valor de A Y el valor de B ¿Sí? Entonces el valor de A Era Déjenme mirar acá Para no cambiar aquí Es renuncio No sé No sé cuál es el valor de A 0,0029 Entonces 0,0029 Dividido en 2,695 Por 10 elevado a Menos 12 Ya Y eso Este número Si lo tengo Pero es 1,076 Por 10 elevado a 10 Esa cantidad Ya Ahí va a aparecer Entonces como dice el Leo Esa es la cantidad ¿Cierto? Que debiera haber Es la cantidad que puso el Leo Esa es la cantidad que debiera haber Ahí sí volvió En Un futuro ¿Sí? Entonces si se fijan Igual logré responder la pregunta Y decía Al principio pareciera que no Porque no tenía ni siquiera la condición inicial ¿Cierto? Pero como me estaban pidiendo ese límite Entonces Ese límite No importaba El valor de C Porque se iba a anular ¿Ya? Independiente de la cantidad inicial Que haya de población en la Tierra Si Se calcula la población Con este modelo Se esperaría ¿Cierto? Que la población llegara A lo más A 1,076 Por 10 elevado a 10 ¿Ya? Voy a minimizar ahí Para que puedan Revisar el ejercicio Profe Un breve resumen Del paso a paso Por fin Entonces Primero como siempre ¿Cierto? Acá Entendimos bien el problema Ahora Este tiene una cosa bien particular Porque nunca lo entendimos bien al principio ¿Cierto? Dijimos ya Como que Empecemos a solucionar Resolvimos la Edo Era una Edo de variables separables Entonces aquí resolví la Edo Luego me di cuenta Acá Que como me estaban pidiendo El X Yo no puedo calcular el X Si no tengo el T Y no me estaban dando el T Entonces Dijimos Ok Lo que me piden Como me están preguntando ¿Cuántos habitantes Llegará a tener la Tierra? Entonces me están preguntando ¿Cuántos habitantes va a tener la Tierra Cuando el tiempo sea infinito? Por eso quería calcular este límite Yo quería calcular el límite Cuando T tiende a infinito Ahora Es para calcular ese límite Necesitaba despejar X Por eso me puse Primero a despejar X Y aquí despejé X Si Acá Ya tenía X despejado Luego que despejé X Calcule el límite Me di cuenta que era un límite De los tipos Infinito partido en infinito Todos los límites Infinito partido en infinito Cero partido en cero Menos infinito Partido en menos infinito Se resuelven con L'Hôpital Apliqué L'Hôpital arriba Apliqué L'Hôpital abajo ¿Sí? Y entonces Me da que el límite Era A partido en B Y yo tenía el valor de A Y tenía el valor de B ¿Sí? ¿Queda más claro, Vero? Sí, profe, gracias Ya No alcanzé a ser el tercero Que era solamente Aparte está malo Porque Lo acabo de mirar Yo quería que fuera una Bernoulli Y esta es una lineal Y la idea no No es que sea lineal ¿Cierto? Así que este Lo voy a dejar ahí Listo Y espero mañana entonces Hacer una clase de ejercicio ¿Sí? Designadamente Le voy a compartir Este PDF A La Susana Susana ¿Tú estás en el grupo WhatsApp Del curso? Sí, profe Ya Se lo voy a compartir A la Susana Por correo Para que la Susana Le mande las soluciones ¿Ya? Ok Eh, profe Con respecto a la encuesta Que usted envió Eh De los horarios Que usted dijo Yo puedo En todos Menos en uno Entonces No se puede Enmarcar Marte Una alternativa ¿Verdad? Como para que lo vea Como por la mayoría De los que están No Por eso la idea Es que solo marques La que más te conviene Y voy a elegir La que más le conviene A todos ¿Sí? Porque creo que Va a ser posible Encontrar un horario Donde todos podamos Yo pensé que el lunes A las ocho y media Pero al parecer no ¿Ya? Ya chicos Nos vemos entonces Mañana Eh Durante la mañana Para resolver dudas Voy a hacer más ejercicio ¿Sí? Y nos vemos mañana En la tarde Obviamente no hay clases Porque es solamente el control ¿Ya? Cualquier duda Simón Tengo Dos correos Sin responder del Simón Perdóname Sí Los feedback No, pero tranquilo No, los veo Los reviso Y te los respondo ¿Ya? Que estén súper bien Nos vemos Chao, bro Chao, bro Chao, bro